Encerrado en mi alcoba pienso en ti Me fumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Tus amigos me vienen a buscar Me presentan a vidas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor, que es tan fea mi vida Porque me castiga y me hace padecer Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Oye mi cumbia Oye mi cumbia Con tus besos Pero luego despierto Triste me pongo a llorar Ay amor, no me hagas padecer Por favor no me pongas a penar Enfrente tu regreso Porque ya no me entiendo Con la triste soledad Con la triste soledad Ay amor, que es tan fea mi vida Porque me castiga y me hace padecer Mi razón, mi razón Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Música Música